Bueno, lo primero que yo quiero decir es que el Papa está absolutamente presente. No es una figura que aparece de vez en cuando y que viene a escuchar si es que las cosas van en rumbo, sino que está absolutamente implicado. Es una experiencia única cuando estás interviniendo, que el Papa te esté mirando fijamente, que esté tomando nota, porque él sabe que aquí se juega todo su proceso de su pontificado. El itinerario del Papa tiene que ver con la sinodalidad en la Iglesia y eso es lo que está también sucediendo. Y el Papa mismo pone ejemplo. Por otro lado, hemos sentido también que hay condiciones claras de consenso, en el sentido de que desde el territorio a la luz del proceso de la escucha, vamos también perfilando cuestiones que se van sintiendo con gran fuerza, tanto en materia de ministerialidad, donde creo que se va sintiendo como una urgencia de ampliar la mirada de esta y más allá de la discusión sobre Viri Probati o el diaconado de la mujer, la necesidad de estar más presentes en el territorio, eso está marcando y realmente toca profundamente el corazón, el testimonio de las vidas de los que vienen de allá. Y luego también yo diría que el tema de ecología integral, hay una absoluta claridad de que esto no da para más. Sentimos que por todos lados las voces dicen la Iglesia tiene que actuar, la Iglesia tiene que poner ejemplo, tiene que comenzar por dentro de sí misma y por otro lado tiene que ser una voz ética global como lo está haciendo el Papa, pero cada uno en su sitio. Los gritos de la realidad están presentes todo el tiempo en el aula y eso me lleva al siguiente punto, los pueblos originarios, los auditores de los pueblos originarios que realmente abren la perspectiva, cuando comparten, comparten desde el dolor, desde sus necesidades concretas, pero también desde sus propuestas y nos ayudan a reconfigurar todo el proceso sinodal. El sínodo no es esta asamblea, el sínodo ha sido el proceso que hemos venido realizando desde hace dos años, que tiene las semillas del concilio Vaticano II, de todo el magisterio latinoamericano, que esta asamblea es un momento muy importante, que hay que lograr que las semillas ahí puedan germinar, pero apenas comienza una nueva etapa. Estoy convencido que comienza una nueva era para la Iglesia en la Amazonía. Yo espero que este sínodo sea también algo que encauce las reformas que el Papa presentará probablemente en noviembre y que podamos caminar juntos en este caidón. ¡Suscríbete al canal!